Música Juliet Delgado vive en Medellín, estudió seguridad ocupacional y gerontología. Revisó ayer sábado constantemente su correo electrónico, pero no encontró ningún mensaje que diera cuenta de la cancelación o aplazamiento de las pruebas de estado. Su día fue muy atareado, como ha sido en los últimos meses, en los que dedicó largas horas preparándose para las pruebas a ver. Sí, porque pues uno madrugo, uno tiene actividades laborales, entonces este es el único día que uno tiene como para dedicarle a los hijos, a la familia. Y me madrugo para acá y mira, me encuentro con eso. Quiero entrar a la Universidad de Antioquia para estudiar psicología, entonces es un requisito. Oriana Esprilla vive en Bogotá, no conoce mucho a Medellín. Esta mañana se perdió, llegó tarde al lugar en donde debería presentar sus pruebas de estado. Se siente aburrida y triste porque debe regresar a la capital del país a continuar con su proyecto de vida y no tiene claro cómo hará para presentar las pruebas a ver. Este fue su segundo intento. La primera vez no fue posible por problemas visuales. Y hoy que vengo no me llegó el correo de que supuestamente las habían cancelado. Es más, el correo que me llegó a mí de que la fecha de hoy me llegó hace como dos días y se supone que eso debe ser con más anticipación. En los sitios destinados para el examen personal del ICFES entregó orientación a los jóvenes. Voceros de la entidad explicaron que se enviaron correos electrónicos a sí mismo, mensajes de texto y de voz a los celulares inscritos de las personas que tenían programado presentar hoy las pruebas a ver 11, calendario B, para saber y validación del bachillerato.